¡Hola solecitos! Espero se encuentren súper súper bien. Hoy vamos a estar haciendo una decoración de cata estética. Para esta decoración voy a utilizar la casa gratuita. Creo que me he enamorado de esta casa para hacer este tipo de decoraciones, así que empecemos. Lo primero que voy a hacer es el baño. Lo voy a hacer en esta área porque es la más pequeña y siento que es la que quedaría mejor para el baño. Entonces por aquí ya he colocado la tina. Voy a colocarle una mesita. En esta mesita solo quiero colocar las cosas que se puedan necesitar y es por acá voy a colocar el espejo con el lavamanos. Voy a agregarle muchas plantitas porque este tipo de decoración la estética lo que necesita son muchas plantitas verdes. Como pueden ver por acá ya está tomando algo de forma. Aquí quiero colocarle esta cestita con estos dos productos de aseo y quiero agregarle estas lucecitas porque me parece que van perfecto con el tipo de estilo porque son como marrones y van muy combinados. Vamos a agregarle a esto muchas más plantitas. Vamos a hacer que se vea todo mucho más verde y así se verá mucho más estética. Así que por acá ya tenemos muchas plantas colocadas. Ahora quiero colocarle una alfombra. Creo que esta de un perrito se vería bien porque la tina taparía la carita del perrito y quedaría solo como una alfombra blanca y esto me parece genial. Por aquí voy a colocar las cosas que ella pueda necesitar como su toalla, su cepillo de dientes. También coloqué un papel de baño. Me decidí por cambiar la tina porque creo que esta es mucho más bonita y quedaría mejor. Ahora quiero colocarle dentro de la tina una especie de decoración. Así que saqué por acá esto que es como una bandeja y voy a colocarle algunos productos de aseo o de limpieza. Y por acá ya le he colocado una plantita y lo voy a colocar dentro de la tina y queda muy bonito. Es como un pequeño hack de decoración. Ok, por acá voy a colocar estas que son como repisitas. Este es un hack que vi en el canal de Vueltoca Girl. De allí me inspiré para este hack. Me parece que es súper lindo. Simplemente vamos a colocar muchas plantitas y dentro de esto vamos a colocar algunas velitas, lo cual me parece que se ve muy lindo. Ok, por acá ya colocamos las velas en el primero. Entonces en el segundo voy a colocar una, pero creo que quiero colocarle como algo de color y siento que estas flores quedarían bien, pero quiero que estén como en la partecita de atrás. Así que vamos a tratar de reorganizarlas para que se vean mejor. Creo que así quedan muy bonitas y tienen un toque de color. No es todo verde. Por acá voy a sacar algunas cosas que encontré en diferentes partes del mapa. Tengo estos periódicos que los encontré los tres en la universidad y también es un hack muy bonito que vi en este canal. Por acá ya tenemos el mueble. Vamos a colocarle muchas más cositas. Por acá ya tiene una mesita para colocar alguna decoración. Voy a colocar este platito, ya luego van a ver para qué. Y quiero agregar por acá algunas luces. Entonces vamos a buscar esta velita que ilumina todo el lugar. Me parece que se ve muy bonita. Y quiero sacar muchas más cositas porque estuve recolectando muchas cosas del mapa. Como pueden ver, tengo a varios personajes llenos de cosas. Por acá tengo estas cartitas. Tengo también muchas matitas. Las cartitas las encontré en el correo, así que pueden encontrarlas gratis. Y a esto me refería. Este es un pequeño hack. Este es como un vegetal o como una fruta. No lo sé. No sé realmente qué podría ser eso. Si lo colocamos dentro del platito se vería como una plantita. Ok, ahora quiero colocar un televisor y quiero agregarle a los lados como repisas. Entonces vamos a agregarle varias de estas repisas para que se vea mucho más lleno el lugar. Vamos a hacer que se vea mucho más bonito esto. Entonces vamos a colocarle otras más. Creo que con cuatro quedaría bien. Dos abajo y dos en la parte de arriba. Y ahora lo único que nos queda por hacer es colocar otra lucecita. Vamos a buscar la marrón. Esta que colocamos en el baño también. Creo que quedaría bien acá. Y otra plantita. Estas plantitas de el Kerencore son súper lindas. Vamos a buscar un espacio donde lo podamos colocar. Creo que acá abajo de la luz quedaría bonito. Y ahora simplemente tenemos que reorganizar esto. Vamos a colocar las cartitas arriba, las plantitas y todo eso. Creo que así ya va agarrando un poco de forma. A esto simplemente le haría falta como una mesita para ver el televisor. Esta mesita creo que quedaría bien. Así que se la vamos a dejar. Y quiero colocarle a esto una alfombra. Así que vamos a buscar la alfombra gratis que es la blanca. Creo que iría con los tonos que estamos manejando acá. Y creo que por el momento voy a dejar esta área así. Simplemente voy a colocarle estas plantitas en el centro de la mesa para que no se vea muy vacío. Y ahora vamos a colocar en el televisor este canal que es como de un gatito al frente de una chimenea. Iría perfecto con el estilo. Y ahora vamos a hacer el área de la cocina. Acá voy a hacer un pequeño hack que vi por allí. Y simplemente tenemos que colocar esta isla. Y en la parte trasera tenemos que colocar esta mesita de madera. Teniendo esto simplemente ahora vamos a buscar esta cocina negra. Y miren que traspasa la mesa. Esto me parece cool. La voy a colocar de este lado derecho. Y ahora simplemente vamos a colocar la alivera. Y vamos a agregarle muchas más cosas. Creo que necesita también una mesa para almorzar, para comer. Así que vamos a colocar esta que creo que va con los colores que venimos manejando. Vamos a agregarle las sillitas. Creo que con tres sillitas estaría bien. Ahora quiero colocarle también acá la alfombra blanca para que esté todo muy combinado. Creo que así ya nos va quedando mejor la cocina. Creo que ahora simplemente nos falta agregar algunas plantitas. Con estas dos y algunas colgantes quedaría bien. En este mueble podemos colocar los ingredientes de cocina y todo lo que se pueda necesitar. Acá de este lado que estaba así yo voy a hacer un pequeño hack que es colocar todas estas revistas juntas. Lo voy a colocar en cámara rápida para que el video no sea tan largo. Y ahora voy a colocarle una plantita colgante. Todo esto se los voy a colocar en cámara rápida porque solo voy a agregar la comida en este mueble. Me parece que ordenarlo así con estas cajitas queda muy lindo. Aquí ya hemos agregado la mayoría de las cosas. Voy a agregarle algo más de luz y por supuesto también voy a agregarle aquí las lucecitas marrones que se ven súper estetic. Por acá ya he agregado o he traído todo esto. Todo esto lo recolecté en diferentes partes del mapa. Voy a agregar estos banquitos porque me parece que se ven bonitos y voy a tratar de reorganizar todo esto muy rápido. Si se pueden dar cuenta todo se está organizando en cámara rápida para que el video no sea extremadamente largo. Así me parece que todo va quedando muy lindo y súper estético. Ahora vamos a irnos a la habitación. Acá voy a colocar una cama pequeña por lo que es la casa gratuita y no es tan grande la habitación. Voy a agregar ahora una chimenea y detrás de la chimenea quiero colocarle un espejo. Este espejo le va a servir a ella para verse y la chimenea es porque es posible que haga mucho frío, no lo sé, pero me parece que queda súper linda. Por acá quiero agregarle esta velita marrón que me parece que es súper estetic también y queda linda en este tipo de decoraciones. Aquí vamos a intercambiar estas florecitas y simplemente nos vamos a quedar con la marrón. Mire que va totalmente con los colores que venimos manejando. Vamos a agregarle a esto muchas más cosas. Se me ocurre que podríamos agregarle algunas fotos. Vamos a buscar por aquí un ganchito para colocarle a esto, pero antes quiero agregarle esto, que es un pequeño hack que pueden hacer para las camas. Por acá ya he sacado las fotos. Tenemos esta de maniposita, pero necesito los ganchitos. Acá está uno y creo que le quedaría muy bien otro en la parte de abajo porque acá como que no queda mucho espacio para agregarlos. Entonces vamos a colocarle las fotitos. Creo que estas dos irían bien con la decoración. Ahora voy a botar la camarita y vamos a colocar por acá unas repisas porque ella necesita colocar sus cosas en alguna parte. También vamos a agregarle un mueble en el cual pueda guardar ropa. Y aquí vamos a agregar otras plantitas. Creo que las plantitas del nuevo pack le quedarían bien. Vamos a agregar estas y estas florecitas. Creo que me gusta cómo se ven. Y ahora quiero agregarles muchas plantitas a todo esto. Quiero llenar esto de cositas muy bonitas. No sé qué otra cosa puede agregar acá. Supongo que puedo agregar muchas más plantitas colgantes. Voy a agregarle a esto las luces marrones. Y me encantan estas luces. Quedan súper lindas. Y voy a agregarle también una mesita para que se siente y pueda realizar cualquier clase de actividad que necesite. Voy a colocarle también los mueblecitos que son como cojincitos que van en el suelo. Por aquí los tenemos. Son estos blanquitos. Me gustan mucho. Se ven súper lindos. Y también quiero agregarle acá esta bandeja. Y voy a colocarle la tacita del nuevo pack. Que es como para tomarte. Me parece que se ve linda. También voy a agregarle otro tipo de decoración. Por acá ya he traído todas estas plantitas que las encontré en el husk. Voy a agregarle las cartas del correo. Y voy a agregar todo esto de tal manera que se vea ordenado. Así que vamos a intentar arreglar esto. Vamos a colocar las cartitas. Y el resultado sería este. La verdad es que estoy encantada. Normalmente no hago este tipo de decoración. Pero creo que estoy satisfecha con esto. Cuéntenme en los comentarios qué tal les ha parecido esta casa Aesthetic. Y díganme si les gustaría que hiciera una versión de esta casa gratuita Aesthetic pero con objetos gratuitos. Eso me parece súper interesante. Así que no olvides que puedes suscribirte y darle like a este video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!